La Virgen María No quiero operarla. Dios me la mandó así, así, yo me la voy a dejar. Se nos da mucho hablar, ¿verdad? No. Meta los deditos ahí a ver si se deja de tocar. La Virgen de Paz, hoy te pido por mi hija Clara, que la libere a ella de todo pecado. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!